¿Qué tal amigos? Con ustedes nuevamente José Lara, portavoz de Adelante, reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para este domingo 7 de febrero del 2021. Pasaremos inmediatamente a dar continuación a la serie de preguntas y comentarios que estamos llevando a cabo, asuntos, issues, con relación a crear una conciencia de la realidad que vive Puerto Rico. Nos habíamos quedado en la campaña del PNP para el plebiscito del 3 de enero, del 3 de noviembre, perdón, del 2020 pasado. Y una serie de cosas que dijeron en la prensa que vamos a perder si ganaba el no, metiéndole miedo a nuestra gente para que votasen por el sí. Una serie de cosas, 16 puntos que ellos pusieron, que es completamente imposible que se pierdan, dado que no tienen nada que ver con un plebiscito, ni mucho menos con que fuésemos estado, porque las hemos tenido por muchísimo tiempo sin ser estado todavía. Permítame todo el mundo leer directamente de lo que tengo aquí escrito para ser un poco más claro en la forma en que presentamos esto. Comencemos con la primera de las cosas que en esa campaña falsa que pusieron en los periódicos dijeron que íbamos a perder. Dijeron que íbamos a perder la ciudadanía americana. Cuando ocurrió la invasión americana de 1898, los puertorriqueños éramos ciudadanos españoles en plenitud y no ciudadanos de segunda clase como lo somos ahora bajo el gobierno de los Estados Unidos de América. Una vez Puerto Rico pasó a las manos de Estados Unidos por el Tratado de París de 1898, se nos quitó la ciudadanía española y, según se nos enseñó en la escuela, teníamos la ciudadanía puertorriqueña. Esta ciudadanía puertorriqueña duró hasta el 2 de marzo de 1917, cuando, por la ley Jones, se nos impuso la ciudadanía americana. Digo se nos impuso porque no se consultó al pueblo de Puerto Rico si quería esa ciudadanía. No hubo un plebiscito, ni un referéndum, ni unas elecciones generales. No hubo ningún tipo de consulta sobre si nosotros queríamos y aceptábamos la ciudadanía americana y que se nos quitara la ciudadanía puertorriqueña. Así que de golpe y por razo, y porque le dio la gana al gobierno de los Estados Unidos, gobierno federal, un buen día los puertorriqueños se acostaron con la ciudadanía puertorriqueña y se levantaron con la ciudadanía americana el próximo día. Una de las consecuencias inmediatas de dicha ciudadanía americana fue enlistar a muchos de nuestros hombres para que participaran en la Primera Guerra Mundial, que se extendió desde 1914 hasta 1918, y en la que Estados Unidos entró en esa guerra en Europa el día 6 de abril de 1917, es decir, apenas un mes después de imponer la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Recuerden, la ley Jones fue del 2 de marzo de 1917 y fue el 6 de abril de ese mismo año que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos tiene 16 territorios, de los cuales Puerto Rico forma parte y es el que posee la mayor población, la mayor densidad de personas. Washington, D.C. es un territorio incorporado llamado el Distrito Federal y lo es así desde el 9 de septiembre de 1791. El atolón Palmira, que es una isla, es un territorio incorporado, pero esta isla que se encuentra al sur del estado de Hawái no está organizada ni tampoco vive nadie allí, no está poblada, excepto por oficiales federales que residen allí de tiempo en tiempo. El Distrito de Columbia, Washington, D.C., se creó porque es el lugar donde reside el gobierno federal de los Estados Unidos y no se quiso que dicho gobierno estuviese en ningún estado en particular. De entre los territorios no incorporados habitados por gente, que son Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes Americanas y la Samoa Americana, los habitantes de dicha Samoa Americana ni siquiera tienen la ciudadanía americana a pesar de que pertenecen, como nosotros, a Estados Unidos desde 1899, un año después de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Entonces, ¿por qué se nos impone la ciudadanía americana a los puertorriqueños en 1917, pero a los habitantes de la Samoa Americana no y no se les ha dado dicha ciudadanía hasta el sol de hoy? Esa es una pregunta muy buena y muy importante que requiere respuesta. Los Estados Unidos no buscaban hacernos un acto de justicia a los puertorriqueños al imponernos la ciudadanía americana. Ellos tenían sus razones y una de ellas, obviamente, era mandar a nuestros hombres a la Primera Guerra Mundial en Europa, un evento bélico que nada tenía que ver con los puertorriqueños. Al día de hoy, la mitad de la población de Puerto Rico está compuesta por personas de la tercera edad. Yo mismo soy miembro de la tercera edad. Somos todo un grupo de hombres y mujeres que hemos trabajado y luchado por nuestras familias y por nuestro país, Puerto Rico. Y esto lo hemos hecho por muchos, muchos años. Son muchos los miembros de nuestro grupo de la tercera edad que participaron en las guerras en las que estuvo envuelto Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. La Segunda Guerra Mundial, por si acaso alguien no recuerda, nada no sabe, fue de 1939 a 1945. Somos el grupo que sufrió y vivió injusticias como la esterilización masiva de nuestras mujeres sin el consentimiento de ellas. Somos el grupo que sufrió el que se nos tratara como conejillos de indias con experimentos de la medicina de los Estados Unidos. Recuerden bien que fue en Puerto Rico en donde se experimentó con los anticonceptivos y nuestras mujeres ni siquiera sabían que estaban experimentando con ellas. De hecho, hubo seis muertes relacionadas a estos experimentos de las cuales nunca se hizo una investigación. Seis mujeres que murieron. Muchos de nosotros pasamos por la experiencia de tener que irnos a vivir a Estados Unidos para poder trabajar y poder mantener a nuestras familias. Eso me ocurrió a mí. Yo viví 30 años en Estados Unidos. Me fui en el 1987 y regresé en el 2017. Sabemos de pasar necesidad y sufrimiento, todos nosotros. Somos un pueblo acogedor y generoso, quienes pasando necesidad enviábamos millones de dólares cada vez que había un desastre natural en los países de Hispanoamérica, especialmente en la década de los años 70. Fuimos quienes acogimos a muchos cubanos y dominicanos cuando hubo guerra en sus países. Eso es lo que somos los puertorriqueños. Somos gente de paz, que busca la estabilidad y el progreso de los suyos y de nuestra isla de Puerto Rico. Pero se nos ha mentido con lo de la falsa seguridad que brindaría la estabilidad. Lo que no se nos ha dicho en toda esta campaña engañosa y confusa es lo siguiente. Perderíamos el idioma. Esto no pasaría de la noche a la mañana, sino poco a poco, como ha pasado en otros sitios como los estados del oeste de Estados Unidos y en las islas de Hawái. Perderíamos la cultura de la misma forma que el idioma, poco a poco. Al irse llenando la isla de Puerto Rico con americanos que no quieren hablar español, como ya está pasando en Vieques y en Culebra, nos veríamos obligados a tener que hablar en inglés. Nuestras costumbres irían cambiando y desapareciendo poco a poco, suplantadas por las costumbres de los norteamericanos. Esto no es mentira, es una realidad. Y no pasaría de la noche a la mañana, sino poco a poco. La igualdad y paridad de la que habla el PNP es una mentira, una farsa. Si Estados Unidos nos hubiera querido como estado, hubiéramos sido estado hace mucho tiempo. Si usted viaja a los Estados Unidos, notará que no existe ningún estado que hable otro idioma que no sea el inglés. Notará que no existe ningún estado con una cultura diferente a lo que llaman la cultura americana, ni siquiera en Hawái. Los hawaianos tienen sus festivales culturales, pero esa no es la manera en que viven a diario. Los que hemos vivido años en Estados Unidos, como yo, vemos claramente cómo Puerto Rico tiene una cultura diferente a la americana que permanece y sigue y continúa, a pesar de la presencia americana por los últimos 122 años. Trataron de imponernos el inglés, comenzando por los nenes de la escuela elemental. Mi mamá nos hizo muchos cuentos de eso. Pero fracasaron. Trajeron la iglesia protestante para eliminar el catolicismo, que nos relacionaba con nuestro pasado español. Pero fracasaron. Eliminaron la fiesta del Día de Reyes desde 1899 hasta 1931, pero pudo más la cultura hispánica puertorriqueña. Prohibieron las peleas de gallos, pero volvieron. Ahora mismo las tienen prohibidas, pero siguen. Es que eso es nuestra cultura, hermanos. Nuestro idioma, nuestra música y nuestro baile se han mantenido porque los hemos mantenido nosotros mismos. Si nos hubiéramos dejado llevar por los americanos, seríamos una copia al carbón de lo que son ellos allá y no lo que somos nosotros acá. Esta es una de las razones más fuertes e importantes de por qué Puerto Rico sigue sin ser un Estado de la Unión Americana. Los puertorriqueños rompemos con el esquema de los Estados. No hablamos igual, no comemos ni bebemos igual, no cantamos ni bailamos igual. Los Estados Unidos no pueden darse el lujo de tener un Estado que no sea igual a los demás. Sí nos pueden tener como territorio, ya sea no incorporado como lo somos ahora o como territorio incorporado, que es lo que persiguen los miembros del Partido Nuevo Progresista. Nos dicen los del PNP que el territorio incorporado es el paso antes de lograr la estadidad, que garantiza la estadidad. Esto no es cierto. Washington DC es un territorio incorporado desde hace más de 200 años y no lo quieren hacer un Estado más de la Unión Americana. El mismo fundador del Partido Nuevo Progresista, el ingeniero Luis Antonio Ferré, estaba en contra de que Puerto Rico se convirtiera en territorio incorporado. Sí quería la estadidad, pero no quería que fuésemos un territorio incorporado y estuvo en contra de eso toda su vida. Si a Puerto Rico lo convierten en un territorio incorporado, nos puede pasar lo mismo que pasó con Washington DC. Seríamos la colonia eterna, sin poder avanzar hacia la estadidad ni hacia ninguna otra cosa. Esto no garantiza la estadidad en ninguna forma, el territorio incorporado. Los otros estados de la Unión Americana que primero fueron territorios, pasaron por una transformación total para hacerlos a la americana antes de convertirse en Estados Unidos. Nevada, California, Texas, Montana, Arizona, Nuevo México, y todos esos territorios que pertenecieron primero a España y luego le fueron arrebatados a México, sufrieron la misma transformación a la fuerza. Lo mismo le ocurrió a Alaska y a Hawái. No fueron los hawaianos los que pidieron la estadidad, sino un grupo de americanos blancos que se mudaron a vivir allí y a explotar las riquezas de aquella tierra. Hace muchos años que hay un grupo de hawaianos que quieren independizarse de Estados Unidos, y lo mismo ocurre en el estado de Alaska y en el estado de Texas. Pero una vez se es estado, es muy difícil dejar de serlo. Recuerden que los estados del sur de Estados Unidos trataron de separarse de la Unión Americana y ocurrió la Guerra Civil Americana que duró desde el 12 de abril de 1861 al 9 de mayo de 1865 y terminó nada más ni nada menos que con el asesinato, Bill, del presidente Abraham Lincoln. Estas cosas son para que las discutan, para que las hablen, para que debatan sobre ellas, especialmente incluyendo a nuestros adultos mayores de la tercera edad, que no ven mucho las cosas en el Internet. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias, para hoy domingo 7 de febrero del 2021. Nos veremos la semana que viene. Cuídense mucho, usen el cubrebocas, mantengan el distanciamiento físico, lávense mucho las manos y por favor vayan a vacunarse. Es bien importante recibir la vacuna. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.